No, bueno, yo ya estoy de este lado, en la zona del cafecito, chismeando con nuestro sexólogo Arturo Vera, a quien además saludo con mucho gusto. Arturo, ¿cómo estás? Bien, Dani, gracias. ¿Y tú qué tal? Es que me estoy riendo porque ¿qué tal que ya fuera del aire y me está reclamando? Yo no dije que ningún hombre fuera fiel, que no sé qué. Ay, bueno, pero algo así fue y rompiste mi corazón. Claro, pero bueno, yo no lo voy a romper, a lo mejor lo puede romper alguien más. Bueno, sí, exacto. A ver, vamos a retomar un poquito nada más, así como para volver a agarrar a la gente que ahorita apenas nos está sintonizando y que no tuvo la oportunidad de verlo la vez pasada, ¿te parece bien? Hablábamos la vez pasada de si era lo mismo fidelidad o exclusividad sexual. Arturo me comentaba que no era lo mismo y que tú puedes ser una persona fiel, incluso teniendo relaciones sexuales con otras personas. ¿Por qué? Porque ya se quedaron de acuerdo ambas partes. Así es, establece un acuerdo. En los principios, establece un acuerdo y entonces, pues digo, estás siendo fiel a lo que quedaste, sin embargo, no tienes una exclusividad sexual. Así es. Y sin embargo, podrías estar casado y estar de muchos años y bueno, no ser fiel, no faltará a lo que dijiste, de todas maneras, porque no tener exclusividad sexual. Y sí existen los casos, quedamos, quedamos en que sí existen los casos en los que son fieles y además tienen exclusividad sexual, pero son los menos. Los menos, seguramente. Tú como terapeuta sexual sabes que son los menos. Sí, claro. Y se dan. Finalmente, lo importante de esto es establecer el acuerdo. Si tú no estableces acuerdos y no tienes comunicación o buena comunicación con tu pareja y todo el tiempo estamos hablando de comunicación, es precisamente poder hablar de esto. Y te digo un poco como estadística. Se cree que de cada tres hombres que tienen relaciones fuera del matrimonio, y estoy hablando de relaciones sexuales nada más, no de una cuestión de amaciato que ya hablaremos en otro programa. Por cada tres hombres hay una mujer. Y eso tiene una explicación de alguna forma. Los hombres aprendemos de una forma distinta la sexualidad. Los hombres lo que buscan finalmente es algo nuevo, salir de la rutina, buscar una cuestión sexual meramente, y no se enamoran las chavas. Ese es el problema. Porque las chavas lo que buscan es estabilidad emocional, un soporte emocional, y que alguien, como no sienten este apoyo en el matrimonio, pues lo buscan en alguien más. Y eso, pues no es en la primera parte, o en el primer día, en un antro. Eso se construye. Eso, a eso iba a llegar. Me dijiste la vez pasada que me ibas a decir hoy las razones por las cuales ellos son infieles, y las razones por las que nosotras las mujeres, bueno, ellas, yo no, son infieles. Sí. ¿No? Claro. O sea, a ver. Y son justo estas. Estas, precisamente. Justamente estas. O sea, el hombre busca básicamente sexo, está aburrido, de pronto dijo, ay, ya, ¿quién? Hoy me levanté. No. No tengo nada que hacer. No tengo, no, sí creo que es importante tener esta claridad. Ok, tú te vas con alguien más, pero no me desatiendas, ¿no? Sí. De plano. De plano. O sea, es esta parte en donde efectivamente sigue habiendo una atracción por parte de la pareja, pero también hay atracción física meramente por parte de, o para alguien más, por alguien más. Pero es difícil que se atrevan las personas, hablo de hombres y mujeres, parejo, ¿eh? A decir, sí, hombre, no te preocupes, vete con alguien más porque está guapa la vecina, ¿no? Claro. No pasa nada. Y yo aquí mañana, pues tú y yo nos arreglamos, o sea, digo, está muy difícil que eso suceda. Yo aquí estoy permanentemente, claro. Exacto, eso no, eso. Ahora, cada vez es menos también la situación, o tú dime si no, este, de que las mujeres están también nada más buscando esa parte emocional. Ahora, con, digamos que un poco más de apertura que ya hay, ya también la mujer busca esta satisfacción meramente física, ¿cierto? Claro, y son las menos, lamentablemente. He tenido pacientes, por ejemplo, así, que llegan con una culpa impresionante porque se acostaron con alguien más y cómo le van a decir y yo, ¿por qué tienes que decirle? Pero también es, bueno, ¿por qué rompiste el acuerdo? ¿No? Es lo mismo. A ver, entonces, ¿por qué tienes que decir? Pues no, no le digas, ¿no? Exacto, pero no le digas, pero entonces implica la infidelidad, tienes razón. Exactamente. Pero el asunto es, ¿cómo son los acuerdos con tu pareja? Porque lo que sí estás haciendo es romper esos acuerdos. A ver, pero si por alguna razón ya fallaste, ¿qué? ¿Lo adecuado sería ir y decirle? Yo creo que depende. Oye, o que no se entere y ya no se enteró nunca, ¿o qué onda? Hay quienes dicen eso, nunca se lo voy a decir y por favor jamás se lo digas, ¿no? Pero si te cachan. Sí, pero si te cachan, claro. Ahí está peor, ¿no? Además por burra o por burro que te cacharon, ¿no? Dicen que las mujeres son más hábiles para esconder este tipo de cosas, no lo sé, pero efectivamente, bueno, esconden. Ay, aquí dicen que sí. Hay tranquilos, ¿eh? Tranquilos. ¿Qué quieren? Dios nos hizo muy inteligentes, ¿no? No, la realidad es que, bueno, sí es todo un tema, Arturo, y pues creo que todo esto, tú como terapeuta sexual, ¿será que estamos tratando de someternos a costumbres, a usos, costumbres, a una parte moral en la cual cada vez es más difícil sostener? ¿Será eso? Que por eso está habiendo esta infidelidad y que sería más, pues, más sensato ser más abiertos todos y decir sí o no, ¿cómo está la cosa? Yo creo que siempre ha existido la infidelidad. El asunto es que ahora como se abre más y se dice más, pues entonces es como de, a ver, momento, ¿no? ¿Cómo me lo estás diciendo? Pero es preferible, ¿no? Claro, por supuesto. Ser más honestos, ¿no? Y es donde yo creo, si todo cambia y si cambia la comunicación y si cambia el mundo, ¿por qué no tendrían que cambiar las relaciones humanas y las relaciones en pareja? Tendrían que cambiar y ser diferentes, más honestas. Sí, más honestas y tendrías entonces más cuidados también. No te estarían agarrando ahí en curva, ¿no? Y de qué, híjole, no me cuidé y qué pasó y te vienen otros problemas mucho peores, ¿no? Como es, pues, enfermedades o hasta embarazos no deseados, ¿no? Así es. Y entonces ahí vienen las consecuencias, porque efectivamente fue una noche de placer, lo que resulta que hay un embarazo o hay una ITS, una infección de transmisión sexual y los cuidados que implica eso, porque efectivamente puedes transmitirlo a tu pareja. Hubiera sido mejor hablarlo desde un inicio, ¿no? Hubiera sido mejor, entonces, para cerrar esto, pues, tener la comunicación previa con tu pareja para no tener que llegar a que te guste alguien más. Así es. ¿No? Te puede gustar. Bueno, pero que de plano encuentres esa satisfacción plena con tu pareja para que entonces, pues, no exista la necesidad de estar buscando algo. Claro. ¿Podría ser? La fidelidad es una cuestión de elección, ¿no? Y la exclusividad también. Puedo ser exclusivo, sí. Tengo yo, yo soy alguien que no soy generalmente exclusivo, pero quiero mantener contigo una relación exclusiva. Exacto. ¿Ok? Lo quiero hacer. Es una cuestión de elección. Me quedo con esa parte yo. Ok. La Dani bien conservadora, ¿no? Pero sí fomentando, ¿eh? Me quedo con esa parte, pero siempre y cuando esté en ambas partes echándole ganitas, ¿eh? Sí, por supuesto. Con la aburrición no me quedo para nada, la verdad. Sí, claro. ¿Sabes qué? Y qué bueno que lo dices, porque efectivamente hay muchas formas de establecer relaciones sexuales íntimas o eróticas muy placenteras, sin necesidad de tener coito, pero que pueden ser muy variadas. Exacto, para tener ahí como que variadito el asunto, ¿no? Claro. Que no haya aburrición. Por supuesto. Muchísimas gracias, Arturo Vera. Como siempre, qué placer tenerte aquí. El hashtag del día de hoy es con mi aguinaldo. ¿Qué voy a hacer con mi aguinaldo? Bueno, pues no tengo aguinaldo. ¿Qué? Como profesión independiente. ¿Qué hubieras hecho? Seguramente hubiera comprado un viaje. Ah, muy bien. Pues toca ahorrar entonces de otra manera, pero conseguirlo. Claro que sí, claro. Gracias, Arturo. Qué placer tenerte aquí. No, de qué contrario, Dani. Gracias, Arturo.